... Bueno, hoy es el domingo de ramo, el día de la pollinica, está ya la misa terminada y está saliendo ya todo el mundo con sus ramas de olivo bendecido y las señoras también que crearon lo que es la rama La Parma para broche, para ponerla y lucirla y vamos a ver, bueno, pues cómo va toda esta venta de Parma ¿Qué tal, Marife? Buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Otra vez estoy aquí Tiene muchas estaciones La Parma, veo ya a todo el mundo Pues sí, es que claro, es lo típico y entonces pues todo el mundo quiere llevar una a la solapita los niños en la mano, luego para adornar las casas ¿Son todas iguales o son diferentes? No, todas no, hay diferentes, hay... esta señora lleva estas que son más lisas, estas que son con florecitas, ¿ves? Y se quedan puestas con su imperdible, muy bien, muy bonito Un día muy soleado para lucir esta Parma y para que luzca también la pollinica Gracias a Dios, muy buen día, muchas gracias Hablamos con Jesús Bautista, que bueno, está en la banda de música y él todos los años religiosamente, nunca mejor dicho está siempre pues sacando de los pasos, los siete pasos de San Pedro Alcántara Y hoy pues el día del Domingo de Ramos, que toca la pollinica, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas y bien Bueno, contento, ¿no? De que el día esté tan espléndido y se pueda sacar bien el paso, ¿no? La pollinica, que es el primero que sale semana El día tiempo bueno, pues la banda de música ya para adelante, ya hacéis gente de respeto mucho tiempo a ver si puede cambiar bien, es importante Eso sí, bueno, en breve yo creo que va a comenzar y escucharemos esa banda tan bonita que la banda, ¿de dónde viene este año la banda es de...? De Urique De Urique, bueno, pues vamos a ver la banda en breve, gracias De nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acaba de entrar la banda municipal que ha hecho un desfile aquí por la misma puerta de la parroquia de San Pedro Arcántara Y bueno, ya ha finalizado la misa de la Eucaristía, Fernando Guerrero Lo vemos salir y que, bueno, pues felicitarlo por el paso La pollinica hoy que hará la entrada triunfa en Jerusalén ¿Qué tal? ¿Buenos días? Muy buenos días Pues nada Mejor dicho, ¿eh? Que el día espléndido El día es maravilloso, vamos a disfrutar de él Contento, ¿no, Fernando? Que luzca hoy un día tan bonito y tanto feliz ¿Y si tantas personas se acudan a...? Pues, hombre, contento y además muy orgulloso de poder representar la Semana Santa En esta ocasión, el tercer domingo de Ramos Que estamos al frente de ellos Y bueno, agradecer a todas las personas que están implicadas en la organización El magnífico trabajo de José Francisco de Pavón Y especialmente de Torcuato que está al frente de ellos Y bueno, pues a costaleros, portadores, a todo eso Con el ánimo, hoy el día de los portadores De los costaleros Que ellos son los que durante esta Semana Santa Veramente llevan los éxitos Y todos los honores de la cofradía, va por ello Agradecer a la banda de música de Campillo que asiste La verdad que una magnífica colaboración Y yo que soy poco entendido en la música, lo reconozco Pero en las ocasiones que le he oído tocan magníficamente Así que disfrutemos de una Semana Santa magnífica Seáis bienvenidos Y desde aquí animo a todas las personas de San Pedro Independiente de los que nos visitan, de los foráneos Que serán bien recibidos Y disfruten de nuestras procesiones Esperamos que todos los días luzca igual de bien Para lucir los siete pasos De la cofradía de nuestro Padre Que es un Nazareno y María Santísima de la Trinidad Pues así sea y que disfrutemos todos Muchísimas gracias a vosotros Hablamos con Rafael Piña Falta nada para que ya salga el paso Pero pues siempre nos gusta que también nos digáis unas palabras Que es de San Pedro y ama a San Pedro Contra a su hermano, como diría ¿Y qué tal Rafael? Bueno, hoy es una misa excelente La verdad, llenita hasta la bandera Y a mí me recordaba mucho el día de San Pedro de Alcántara Que también es el día de nuestro patrón Y la misa estaba también completamente llena Un día resplandeciente Y espero que la gente disfrute Y para esto muchas veces también es la Semana Santa Para que la gente salga a la calle Y participe de los actos de nuestro pueblo Yo creo que colaboras también con la confradilla Con tu palma puesta Tu olivo ¿No te falta detalle? Con todas las entidades sanpedreñas Procuramos de colaborar lo que podemos Y en la medida de nuestras posibilidades Y aquí estamos A ver y desearle a todo el mundo Que disfrute Y que pasen un día Pues de fiesta Porque hoy es un día de fiesta Todavía no ha empezado la pasión Y que los restaurantes se llenen Y que los bares vendan Y que un poquillo se mueva la actividad De nuestro pueblo Que lujan las procesiones Los siete pasos de San Pedro Que lujan por todas sus calles Totalmente de acuerdo Además hoy Recordaba una cosa Que siempre nos decían Que hoy el Domingo de Ramos Era el día de estreno Es donde la gente estrenaba Su nueva ropa Eran otros tiempos Pues sí Pues sí Esta chaqueta Este traje Me lo regalaron mis amigos Por mi cumpleaños Y lo estreno hoy Precisamente hoy día de estreno Recordando Pues algunas cuestiones Que son antiguas Pero que las recuerda uno Porque decían Que para Feria Y para el Domingo de Ramos Eran días de estreno Igualmente Muchísimas gracias Y para el Domingo de Ramos ¿Vale? Porque yo le voy a vender Y para el Domingo de Ramos Y para el Domingo de Ramos Quiero Encuentro Suhidrán Y para el Domingo de Royal Gracias. 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 Gracias.